Nuestras valientes fuerzas en América progresan imparablemente, el frente se amplía a diario y cae en una ciudad tras otra. Nuestras tropas son recibidas con entusiasmo por el pueblo liberado del yugo de su gobierno opresor. El proletariado americano se nos une en alzamientos espontáneos y pronto su régimen caerá, como cayó el decadente. El desembarco inicial fue bien y al cabo de pocos días teníamos el control de Seattle y varios regimientos avanzando por los campos de alrededor. Era genial deambular al fin en libertad tras varias semanas confinados en portacontenedores, pero los americanos agruparon enseguida sus fuerzas y empezamos a encontrar bolsas de fuerte resistencia. Tras una batalla campal, volvían a desaparecer en el campo y nos dejaban allí haciendo recuento de heridos y muertos. Pronto la tensión y la frustración de estar en un país hostil tan lejos de casa empezaron a hacerse evidentes en algunos de los hombres. Malashenko a Sokol 1. Está demasiado tranquilo. Estoy de acuerdo, capitán. El río es el sitio perfecto para que se defiendan. Necesitamos mejor información antes de continuar. Sokol 1 a Romanov. Adelántese y explore la zona. Y ojo a las emboscadas. A todo el batallón. Dispérsense y mantengan su posición. Romanov se adelantará a explorar. Sokol 1 o corto. Malashenko a Sokol 1. Ojalá los americanos tuvieran agallas de levantarse y luchar. No se haga ilusiones, capitán. Carecemos de fuego de cobertura para un ataque decisivo. No nos hace falta. Mis hombres ya están impacientes. Seguro que no tardaremos en encontrar a los americanos, capitán. Eso espero. Y entonces los destruiremos, Malashenko o corto. Ni rastro del enemigo aún. Esto no me gusta, teniente. Lleve su grupo al este y siga con el reconocimiento. Sokol 1 o corto. Truce y americansi. ¿Por qué no nos hacen frente? Paciencia, capitán. Necesito que usted esté bien alerta. No te preocupes de mí, tío. Preocúpate del enemigo. Malashenko, corto. Seguimos sin rastro de los americanos. Aquí, Malashenko. Están cerca. Lo presiento. Creo que tiene razón, capitán. Pero hay que asegurar ese puente. Romanov, su objetivo es capturar el puente. La segunda compañía le apoyará en cuanto esté en posición. Sokol 1 a todas las unidades. Prosigan hacia el río, pero manténgase en el lado norte hasta que el puente haya sido asegurado. Entendido, Tobarys Polkovnik. Malashenko, corto. Bien hecho, teniente. Rechacen al enemigo. Mandaré la primera sección para apoyarlos. Ya, Sokol 1. Neutralice al enemigo para que podamos usar el puente. Sokol 1. Neutralice al enemigo. Cargaste en el al interview. ¡Probete! ¡No! ¡El puente es seguro! ¡Los felicito a todos! ¡Crucen por compañías! ¡Formación en columna! ¡Aquí Malashenko! ¡Cazas aproximándose! ¡Van a por el puente! ¡Sort Padre! ¡Despejen el puente! ¡Despejen el puente! ¡Han volado el puente! ¡Estamos rodeados! ¡Ponvencidas! ¡Camarada Capitán! ¡La segunda sección está a diez minutos! ¡Cabrones! ¡Dígale a ese perro de Petrov que le volaré la cabeza si no se presenta enseguida! ¡Takoshna! ¡Sokol! ¡Aquí Sipovnik! ¡Mis hombres están rodeados y necesitan refuerzos! ¡Lio! ¡Sipovnik! ¡Sipovnik! ¡Soy consciente de la situación! ¡Lleve sus tropas al vado oeste y cruce ahí! ¡Romanoz creará una distracción a este! ¡Sokol! ¡No hay tiempo para maniobras de flanqueo! ¡Necesito un tiende puente! ¡Repito! ¡Flanquee por el oeste, Sipovnik! ¡Sokol uno oculto! ¡Bien! ¡Sip! ¡Sip! ¡Ordene a la segunda compañía que vaya al oeste! ¡Los reuniremos en el vado! ¡Espero que ese viejo sepa lo que hace! Romanoz, efectúe un ataque de apoyo en el vado oeste mientras la segunda y tercera compañía flanquean hacia el oeste Debemos reforzar a los del otro lado Parece que los americanos se han puesto firmes Esperen fuerte resistencia Voy a apoyarlos con tanques ligeros También informan de un tanque M1 Abrams por la zona Es el tanque más letal del arsenal americano Destruyanlo si tienen ocasión ¡Aquita! ¡Blindado en marcha! ¡Estamos saliendo en camino! ¡En marcha! ¡Orugas avanzar! ¡Sito Baris Comandí! ¡En marcha! ¡Lanzando misil AT-5! ¡Lanzad el misil AT-5! BMP-2 en dirección ¡En enemigo localizado! ¡Blindado en camino! ¡Estás eliminada! ¡Pero donde fue? ¡De prisa! ¡Atacad al enemigo! ¡Atacad ahora! ¡No dispara! ¡Cargad! ¡Es imposible! ¡La sepulga la granada de fuego! ¡Lanzando esas granadas! ¡Tienes bajas! ¡Lenado en movimiento en marcha! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos apoyar parades a metralladoras! ¡Nos atacan! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Ya! ¡Los disparamos! ¡Nos atacan! ¡Pero son de fusileros! ¡Para Sienko nazviati! ¡Estamos atacando al enemigo en el barro oeste! ¡Y los hombres al otro lado están rodeados! ¡Aquí Sokol 1! ¡Llegaremos hasta ellos, capitán! Romanov no tardará en atraer a parte de sus fuerzas hacia el este. ¡Más le vale! ¡Malashenko, corto! ¡Pero donde fue! ¡Atacad al enemigo! ¡El tanque ligero solicita instrucciones! Ese tanque, Abrams, es una grave amenaza para los nuestros, Romanov. ¡Destrúyalo si pude! ¡Gobreid, Malashenko! ¡El enemigo tiene rodeados a mis hombres! ¡No iba Romanov a atraerlos hacia él! Romanov está atacando el vado oeste. Una brecha en cualquiera de los lados obligará a los americanos a retirarse. ¡Entendido, pero no basta! ¡Solicito un tiende puentes! ¡Solicitud denegada, capitán! ¡Otra vez! Enviar un tiende puentes ahora sería mandarlo a su destrucción. ¡Pero tenemos que cruzar el río! ¡Y lo haremos por los vados, Sokol 1, corto! Blindado ligero disponible. ¡Misil fijado, fuego! ¡Rubo a la polvorugas marchando! ¡Ataque a su blanco! ¡Atacado al enemigo! ¡Lancos de mirado! ¡Lancos de marcha! ¡Lanzando ante cuatro ojos! ¡Atacado a su blanco! ¡Misil fijado, fuego! ¡Atacado a su blanco! ¡Sobre al enemigo! ¡Lanco localizado! ¡Ataque! ¡Qué asmantaba! ¡Tabz! ¡El tanque ligero solicita instrucciones! ¡Enemigo atacado! ¡Pero objetivo vencido! ¡Atacado a su blanco! ¡Lizzi! ¡Lanzando ante cuatro ojos! ¡Cero! ¡Oruc! ¡Tres tres tres tres! ¡Estamos iniciando el mantenimiento! ¡Vamos en su ayuda! ¡Mantenimiento iniciado! ¡Lanco ligero preparado! ¡Misil fijado! ¡Disfatacado a su blanco! ¡Sobre disciplina! ¡Iniciando mantenimiento de campaña! ¡Veiculo preparando objetivo! ¡Infantiería en marcha! ¡Coged los fusiles! ¡Va! ¡Va! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡Rumbo a la sicho principal! ¡En marcha! ¡En camino! ¡En movimiento! ¡En marcha! ¡En marcha! Bien, cada tanque de esos que pierden es un golpe para ellos Infante subir Estamos todos a bordo Aquí sí, Tavarisco, estamos saliendo Mantenimiento iniciado Las órdenes Mísiles fijados, fuego Mísiles fijados, disparando Blanco localizado Atacar, ¿qué hacemos? Atacar a las personas nuevas órdenes Alzándome sí Mísiles fijados Vete Smart M-M Ya es blindado Marchando al destino Vamos en su ayuda ¿Dónde hay blindado? Iniciando mantenimiento de la campaña En marcha, en marcha El tanque en camino Tenemos el control del Vado Oeste Levante fortificaciones, Romanov Inconforme Vamos Corred a las coordenadas Blindado en movimiento Blindado en marcha Amés 꿈os Améth Pasen Pero no full Podemos Limpar El Compañero, disparad el misil inmediato generando misil. Estamos saliendo. Están caminando. Repreparando, compañero. ¡Nos están atacando! ¡Nos están preparando al combate! Misil fijado, disparando. Tomar y tomar nieve, objetivo vencido. ¡Lanción! Estamos disparando. ¡Tomar y informó! Atacar el objetivo. ¡Excelente, teniente! Voy a enviarles más refuerzos. Capitán Malasenko, ¿cuál es su situación? ¡Hemos atravesado las líneas enemigas! ¡Los americanos se repliegan! Entendido. Reúnase con sus hombres y establezcan un perímetro. Romanov, quiero que vaya al sur y limpie de fuerzas enemigas es la granja que hay delante. Aquí. Sí, Tomar en camin. En movimiento. Tomar estamos saliendo. Pronto a la posición. Como veo. Envío a CAD en el transporte. Todos están dentro. Agug, reparando objetivo. Solo necesito... Ese transporte nos llevará. En camino. Tomar es entendido. Partiremos a... Reparando, compañero. Estamos todos a bordo. Estamos iniciando el mantenimiento. Podemos... Tomar es, Tomar y vamos con usted. Reparando, compañero. ¡No! Hace falta... ¡En marcha! En camino. ¡En marcha! ¡Prendado en marcha! ¡Felic! 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 ¡Premarado para lanzamiento! ¡Blanco eliminado! ¡Tanque ligero! ¡Marchando al destino! ¡Está atacando! ¡Disparate el misil inmediatamente! ¡Omagativo eliminado! ¡Dónde es... ¡En marcha, amor! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Tabae! ¡Estamos en... ¡Disparado al objetivo! ¡Estivo enemigo eliminado! ¡Estivo enemigo eliminado! ¡Disponible! ¡Felic! ¡Plinta de marcha! ¡En camino! ¡Felic! ¡Orgas a ver... ¡Susco en Tabae! ¡Tienen... ¡Ten deprida! ¡Deprida! ¡Tabae! ¡El tanque ligero! ¡Es así como de un millones! ¡Felic! ¡Agachado! ¡Localidad al enemigo! ¡Susco en medio de algo! ¡Los americanos vuelven a atacar por el suroeste! Entendido, capitán. ¿Podrá resistir? Podemos, con cualquier cosa que nos echen esos bastardos. Bien. Estoy hablando con nuestros camaradas de aviación. Y pronto nos darán prioridad. No necesitamos su apoyo. Los americanos no tardarán en ceder. Seguro que sí, capitán. Pero el apoyo aéreo no vendrá mal. Sokol Uno corto. ¡Disparad la mietralladora! ¡Nos disparan! Aquí Sokol Uno. Tenemos gran concentración de unidades enemigas en la granja. Nos han dado prioridad para el apoyo aéreo y voy a pedir un ataque. Sokol Uno a Romanov. La fuerza aérea se encargará de los americanos. Procure alejarse de la zona. Nos apresuramos al destino. Estos pasos preparando objetivo. Tavarisco, estamos iniciando el mantenimiento. Transporte pintado preparado para marchar. Malashenko a Sokol Uno. ¿Qué hacemos con ese puente? Romanov asegurará la cabeza del puente y luego lo repararemos. Debemos proteger el flanco del sudoeste. No dejaré que pase nada por ahí. Malashenko, corto. Sokol Uno a Romanov. Vayan enseguida al puente y atrinchérense. Los americanos volverán pronto y en mayor número. Estamos pleno en marcha, en movimiento. En marcha. Monten posiciones con sacos de arena. No tienen mucho tiempo. Sokol Uno, corto. Tanque ligero en camino. En tempo. ¿Podemos reparar? Orugas a rumbo a la posición. ¿Hace falta un tanque rápido? Orugas avanzando. Estamos preparados para un escamaje. Se toman en movimiento. Estos parazolieron cuando estamos en marcha. Estamos saliendo. Orugas avanzando. Romanov. Tiene más deprisa esos sacos. Los americanos se acercan. En marcha. La fuerza principal no está lejos, teniente. Blindado ligero disponible. Toma el perímetro. Rombo a la posición. Bien. Lo mejor contra un ataque concentrado es una defensa de varios niveles. Coreta hacia el destino. Pelotón antitanque puede parado para avanzar. Afirmativo en marcha. Conforme. Encloreta las coordenadas. Moviendo. Conforme. Aquí Sokol 1. El puente ha sido reparado. Ya pueden cruzar sus unidades. Estamos saliendo. Aquí transporte. Sí, Tavares comandante. En marcha. En marcha. En marcha a la posición. Aquí Malashenko. Nos enfrentamos más o menos a un batallón enemigo. Y veo a otro grupo en dirección al puente. Debe resistir, Romanov. Sokol 1. Corto. En camino. En marcha. En movimiento. Estamos saliendo. Sí, Tavares comandante. En marcha. BT-76 disponible. Fisil tirado. Disparando. Plenty. Bien asimilizado. Este vehículo. Alcantar. No van a marcha. En marcha. Orugas marchando. ¿Qué hacemos? Lanzando a T4 a los fracos. Véhiculo. Mantenimiento en lazado. Vamos. Mantenimiento en lazado. Mantenimiento en la unidad. Mantenimiento iniciado. Iniciando mantenimiento de campaña. El tanque ligero solicita insulciones. Es el brigado disparando. Es el brigado fuego. Enemigo derrotado. Aquí Sokol 1. La jefatura ha considerado al fin darnos fuego de cobertura. Disponemos de una sección de morteros y una patrulla de SU-25. Unidad eliminada. Unidad eliminada. Aquí o Hobsic. Voy a buscar más que enemigos cambie. Enemigo, liquida. Morir Malashenko. Los americanos atacan con todos sus efectivos. Los enfrentamos por lo menos a un regimiento. Ya Sokol 1. Según el GRU son parte de la Guardia Nacional de Oregón. Las órdenes son contenerlos y destruirlos como sea. Morirán todos sin excepción. Malashenko, corto. El ataque americano no tiene visos de flaquear. Debe conservar ese puente, Romanov. Objetivo enemigo eliminado. Descargada parquera de morteros. Paras de límites confirmadas. Molotov informado. Son deslizados lanzando misil. Lanzando el misil. Molotov informando. Molotov informado. Objetivo vencido. Blanco, un enemigo encargado. Paras de límites ordenadas. Objetivo. Lanzando está en marcha. En movimiento. En camino. Las órdenes. Hemos matado a un enemigo. Lanzando está en marcha. Ataquea al disqueque aproximando de corto. Oco, se calabla. Localiza todo tanques enemigos. Aquí están. Disparando el misil. Hemos matado a un enemigo. Atacado. Los avallos. Oco, se calabla. Ataquea al matado a los enemigos. Regresando a la base, campeón. P.C. Retardiza. Disponible. Misil fijado. Disparando. Teneblina. En marcha. Tapare. Y desviando. El ataque enemigo ha perdido fuerza. Están retrocediendo. No les dé respiro, Romanov. Contraataque de inmediato. A todos los elementos de Sokol 1. Los americanos retroceden. Avancen y destruyanlos. Sokol 1. Corto. Algo reparando, compañero. Estamos todos a favor. Ataquea al titanque aproximándose. Corto. Aquí, Ocnic. Voy a buscar tanques enemigos. Cambio. Hace falta un tag. Colaborce y Tavaris en marcha. Plindado. Ataquea al titanque. Desenado. Volván de corto. Estamos en caminando. Colmina al habla. Confirma a las bajas enemigas. Regresando a la base, campeón. Nos dirigimos al teléfono. Colaborce y Tavaris. Comandia en marcha. Plindado en marcha. Plindado en marcha. Muy bien, Romanov. Consolide su posición antes de seguir avanzando. No podemos perder el terreno ganado. Aquí, Malashenko. Hemos destruido una compañía motorizada. Seguimos con el avance. Bien hecho, Capitán. Que no se escapen. Sokol 1, corto. Rompo a la posición. Atecuado preparado para lanzamiento. Deutalizado, enemigo. Nos disparan. Adierta activo. Ataque al titanque. Aproximando, recorto. Enemigo eliminado. Entendido. Buscando a tanques enemigos. Bien hecho, Teniente. Ahora, ataquen. Están ligero preparados para el combate. Plindado, cabal. Voy a revisar. Buen mil chiles. Por lo menos en el mismo. En Plindado, no estamos iniciando. Malashenko a Sokol 1. Estamos en la posición 4 y nos enfrentamos a fuerzas entinadores. Entendido. Mantenga en la posición. Sokol 1, corto. Recupere el terreno cedido, Romanov. Y hágalo ya. Paso. Desplazos. 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 Cuidado. Cuidado. Plinda rumbo a la posición. Seita rumbo a la posición. Seita rumbo a la posición. Quieres. Aventaban de marcha. 3, 2, 1. Cambio a la posición. Vamos, vamos! Mejor a la posición. Vete a la posición. Vete a la posición. Atacando. Cuatro morubes avanzando. Atacando Zulango. Vuelos informando! Solo objetivo alcanzado, para las enemigas cambio. Aquí, on Click. Voy a buscar tanques enemigos cambio. Tranquilo. Aliento localizado atacar. Son las nuevas plenadas. Sí, que hacemos. Iniciando mantispo. El ataque ha sido un fracaso de su mandito, vuelvo a su cuenta con el enemigo. Casi ha llegado, Romanov. Monte fortificaciones. Aquí, Malashenko. Solicito permiso para perseguir al enemigo. Nieto, Capitán. Debemos mantener el perímetro. Les hemos asestado un golpe. Habrá que conformarse con eso por hoy. Plan, ¿no? ¿Dónde hay un tránsito? Iniciando mantenimiento de campaña. Tomáres comandinos, estamos iniciando el mantenimiento. Atranquen y a los órganos y deshacen al enemigo. Tomáres comandinos, nos atuamos alcanza el volante y tomáres preparando un objetivo para el enemigo. Calabni Cobalt, toma una chapa. ¡Qué prisa! Infantería, ataque y uso. Acabamos al objetivo. Estamos preparando el enemigo. Para disparar el enemigo. Afirmativo, ataque ante tanque aproximándose, corto. Echa el dedo, buscando tanques suboste, corto. ¡Cumplirá la misión de ataque enemigo alcanzado! ¡Corto! ¡Estamos grabando al vehículo! ¡Aquí, OVNIC! ¡Ataque terminado! ¡Corto! ¡Ojetivo eliminado! ¡El campo es nuestro! ¡El cruce del río está asegurado y ya puede pasar el resto del regimiento! ¡Una actuación excelente en conjunto! ¡Socoluno, Corto! ¡Tango enemigo eliminado!